reconciliación el presidente olvida tantos errores del que fue protagonista con el grupo delictivo en el que militó activamente mediante secuestros asesinatos columna de maria sol navia para portafolio la iglesia habla de reconciliación el presidente habla de reconciliación distintas ongs plantean la necesidad de perdón y entendimientos para lograr la paz sin embargo el presidente de la república que ha acuñado los términos de paz total y colombia potencia mundial de la vida en todos sus discursos e intervenciones apela al odio la revancha a dividir a la población entre los blancos esclavistas y los esclavos oprimidos o términos equivalentes como si las situaciones vividas en la colonia se hubieran perpetuado y señala que los herederos de esos blancos esclavistas son los responsables de todos los males de la patria reitera con razón el horror que fueron los falsos positivos pero olvida tantos errores del que fue protagonista con el grupo delictivo en el que militó activamente mediante secuestros el crimen más execrable asesinatos extorsiones y en connivencia con los narcos extraditables la planeación del hecho más doloroso injusto y vergonzoso vivido por el país la toma del palacio de justicia y el asesinato de la mayoría de magistrados personas honestas y en su mayoría ajenas al juego político y de otras personas inocentes que igualmente cayeron en ese horror ese grupo recibió una impunidad total y por eso pudo el llegar al congreso y a la presidencia de la república pero no supera su odio y su continuo señalamiento a quienes no son responsables de crímenes como los empresarios los agricultores y en general a todos aquellos que trabajando honestamente han construido país empleo y unas condiciones económicas favorables para sus familias sin embargo su actitud con los grupos que continúan cometiendo crímenes contra los militares y la sociedad civil es demasiado generosa como puede avanzar la sociedad colombiana en buscar acuerdos y lograr consensos alrededor de unos propósitos comunes una visión compartida del país que atienda los graves problemas de justicia inequidad desempleo y desarrollo si él mismo se encarga de asustar permanentemente la búsqueda de retaliaciones con el desconocimiento de las bases de nuestro ordenamiento jurídico que propende por la justicia en el estado de derecho el respeto por los derechos de todas las personas la cooperación entre distintas entidades y desde luego la sanción de los actos delictivos la reconciliación es un proceso en el cual todas las partes involucradas deben estar dispuestas a dialogar y buscar soluciones en común culpar a los empresarios o cualquier otro grupo en particular no es una forma constructiva para lograrla ya que genera divisiones y fortalece la polarización es importante promover el diálogo respetuoso y buscar estrategias conjuntas para avanzar hacia la reconciliación en cualquier contexto político la reconciliación implica dejar de lado el resentimiento y negatividad y en su lugar centrarse en los valores y objetivos compartidos esto puede requerir conversaciones difíciles pero es fundamental para construir una confianza sólida y obtener eficaz el resultado